No es una santa, le gusta el tiki tiki, Echia Más sin compromiso y no sé cómo se llama, pero para mí es la mejor, Echia Ella tiene un porte, uñas y corte, pero cuando la veo, Echia No creo que use soportes a mí ni ese escote, yo quiero ver ahí, Echia Yo me pongo muy arisco, en la disco, me imagino bailando este disco Con su movimiento de cadera, insisto que las mejores son de la eterna primavera Sexo, sudor, calor y ron, ella quiere creepy creepy, en blon Ella anda happy, de vueltón, escuchando rap y reggaetón Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki, Echia Más sin compromiso, no sé cómo se llama, pero para mí es la mejor, Echia Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki, Echia Más sin compromiso y no sé cómo se llama, pero para mí es la mejor, Echia Echia, tan chimbita y tan sornera, yo quiero comérmela en la boca entera Y manejar el sistema underground, romper bocinas cuando escuchan este sound Esa culi cagada, a mí me encanta, y es que lo involucré A ella le espanta, lo que tiene de buena, lo tiene de mala Y mientras yo la toco por ahí, él ultrajala Eso es el ritmo, maluma y ultrajala, rap y reggaetón representan la casa Esa es la música que mueve las masas, al que no le gusta se va pa' su casa Eso es el ritmo, maluma y ultrajala, rap y reggaetón representan la casa Esa es la música que mueve las masas, si no te gusta, vete pa' tu casa Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki, Echia Va sin compromiso, no sé cómo se llama, pero para mí es la mejor, Echia Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki, Echia Va sin compromiso y no sé cómo se llama, pero para mí es la mejor, Echia Yama, el pequeño gigante, Maluma, ultrajala la casa, dime que es lo que pasa Hey Mavi, Money Maker, Cardo y John Trump